Hola, buenos días. Mira, mi papá se pierde, o sea, está perdido ahora y ayer se me escapó de mi casa. Mi hija piensa que como a las 6 de la tarde que se puede haber ido, porque ella lo había visto antes. Y él a veces quería salir, me había la llave para salir, pero yo lo tengo encerrado con llave porque él no conoce esa casa donde, en mi casa, que lo tengo yo, sale solamente hasta la vereda y yo lo estoy mirando. Y ayer como a las 8 de la noche, después de las 20 horas, mi hija me avisa que no estaba y sale al patio ella y ve que él había atado una manguera a la red y se había largado por la tapia del vecino, que es un sitio baldío. ¿Esto en qué barrio? En el barrio de las vertientes. Y bueno, y de ahí salimos a buscarlo y hasta ahora no. ¿Tiene problemas de memoria, su papá, alguna enfermedad diagnosticada? Sí, sí, él a mí me conoce, pero él no sabe qué día es, ni en noción ni de la hora ni del día tiene. Pero él está perdido, por eso yo pido si alguien lo vio, porque él tiene que andar en la calle. Yo pienso, lo busqué por las obras también, porque una vez se acostó por ahí, porque aparte anoche estaba frío, pero nosotros hace de esta mañana que andamos buscándolo y tampoco, ya anoche toda la noche y nada. ¿Hizo la denuncia? Fui a la policía, pero ellos me dicen que no, que todavía tengo que seguir buscándolo porque quizás está en la casa de algún pariente. No, él no... Usted le explicó que es una persona que podría llegar a tener un principio de Alzheimer, si mal no entiendo. Sí, 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 le dije eso porque él no conoce ahí, aparte él no sabe ni siquiera el día que estamos ni la hora que estamos, nada, no tiene... ¿Hace cuánto está viviendo con usted? Yo ahora hace más de un mes que lo llevé conmigo, porque él desde que se fue la primera vez, después yo lo dejé en su casa porque él vive solo, pero después lo tuve que llevar conmigo porque se me empezó a ir. Ah, ¿por recomendación médica vive con usted? No, 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 yo lo llevé porque yo, nosotros, como dos o tres veces me avisaba mi, como ser mi nuera, que lo veía, que se iba y las tres veces que lo fui a buscar lo alcancé por allá, más allá del San Martín, después otra vez por el Friuli. ¿Con quién vivía antes? Él vivía solo, iba caminando por la avenida y lo traía, entonces yo para que no se me vaya, digo yo a la noche y después no lo encuentre, lo traje conmigo. Dice que no es la primera vez entonces que se pierde, que habían tenido un episodio a finales del año pasado. Sí, 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 él está, mi hermano lo llevó para navidad y después, después de la medianoche lo trajo a su casa, lo dejó y ese día nosotros no estábamos acá en Jesús María, entonces nosotros volvimos el 26 a la noche recién y yo el día 27 voy a la casa de él y no estaba, pero pensé que él andaba dando vueltas porque a veces sabe ir por el lado del cementerio, yo caminando sabía ir, porque no se perdía, volvía y no venía, no venía, yo esperaba que venga para después venirme a mi casa y no volví a él, entonces salimos a buscarlo y no lo encontramos, no lo encontramos y bueno, lo publicamos en Facebook y entonces la gente nos dijo que lo había visto por los inmigrantes, que lo había visto el 26, el día 26, el día 25 de diciembre y nosotros lo encontramos el 26 a la madrugada recién. ¿Dónde? Lo encontramos en la Florida Norte, en la estancia San Javier, estaba a la orilla y tirado en una zanja. ¿Cuánto había caminado calculando? Uy, no sé cuántos kilómetros porque la gente lo había visto al fondo de la colonia y después él estaba allá en la Florida Norte.